Mi nombre es Rodrigo Rondón, soy médico veterinario, mi número de colegiatura es 4742. Soy director académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Soy secretario del Colegio Médico Veterinario de Perú y director médico de la Clínica Veterinaria Rondón. La ley que se ha aprobado en el Congreso es una ley que lleva al médico veterinario a formar realmente parte de las carreras de ciencias de la salud. Cosa que siempre debe haber sido porque es parte de lo que normalmente hace el médico veterinario en nuestra sociedad. Lo que ahora falta es que el Ejecutivo promulgue la ley que con mucho tiene el Congreso aprobó. Estamos esperando simplemente a ver cuáles son las opiniones que se dan al interior del Ejecutivo, que estoy seguro que serán positivas. Y que dentro de poco podremos ya estar festejando por la promulgación de esta ley que tantos años hemos estado esperando. Bueno, para mí es simplemente un tema de ignorancia con respecto al trabajo de cada uno. Lo que tiene que haber es simplemente comunicación entre colegios profesionales que somos pares, somos iguales frente a la ley. El colegio médico, el colegio médico veterinario formamos parte de las ciencias de la salud, entre otras carreras por supuesto. Simplemente podernos comunicar y poder conversar para poder quedar en un punto medio con respecto a lo que estamos buscando los médicos veterinarios, que no es ningún tipo de intrusismo. Nosotros no estamos tratando de entrar en el ámbito de la medicina humana, sino lo que queremos simplemente es que se nos reconozca con el grado profesional que siempre hemos tenido y que en nuestra sociedad es bien conocido. ¿Qué es el médico veterinario? El médico veterinario interviene, por ejemplo, en las enfermedades que son zoonosis, todas las enfermedades que los animales le pueden causar al ser humano. ¿Cuáles son? Rabia, SARS-CoV-2 que se cree que también es una enfermedad que viene derivada de los animales. Entonces vemos que son muchas las enfermedades que pueden contagiarse, puede ser la gripe aviar también. Entonces son muchas las enfermedades que los animales nos pueden pasar a los seres humanos. También estamos en el ámbito de la inocuidad alimentaria, que es la revisión de lo que va a comer el ser humano, si es que es un producto animal. Entonces también ahí está el médico veterinario. El médico veterinario también está en epidemiología, control, investigación, manejo poblacional. Entonces son muchísimas las áreas que el médico veterinario como tal tiene en su ámbito de acción. Y todos son para ayudar justamente a que nuestras sociedades sean más sanas con respecto a esta vida que es al costado de los animales, que pueden ser silvestres o domésticos. ¿Qué es el colegio de la medicina veterinario? Que puede ser llevado a las currículas universitarias. Todos los años el colegio hace un tipo de congreso llamado educavet en el cual se tocan estos temas y en donde están invitadas todas las facultades de medicina de veterinaria del país y en las cuales normalmente participan. Es aquí donde se ponen ideas claras para poder manejarse y que justamente los médicos veterinarios tengan el poder que deben tener en el manejo de la salud de nuestra sociedad. Bueno, la población siempre se beneficia cuando una profesión que tiene tantos años y está tan metida en el corazón del peruano puede llevarse a este nivel profesional que es el que siempre ha tenido. ¿Quién? ¿Quién no tiene una mascota en su casa? ¿Quién no va a comer algún tipo de producto o subproducto animal? ¿Quiénes no queremos estar en una sociedad más sana, más civilizada, más segura? Con respecto a todo lo que está alrededor de nosotros, que tiene que ver con justamente los animales. Entonces, ¿cómo no podría beneficiarse la población donde estamos nosotros médicos veterinarios incluidos? Cuando esta profesión puede dar las líneas preferenciales hacia dónde debemos ir y cómo debemos hacerlo. Por supuesto, siempre de la mano de los demás colegios profesionales. No es una competencia. Es simplemente la ayuda y cooperación entre los profesionales para tener una vida mejor. Bueno, primero agradecer a MAP la revista por esta linda entrevista. Les agradezco muchísimo y más en estos días tan importantes para el Colegio Médico Veterinario en el que nos estamos jugando mucho. Estamos el día de hoy sacando esta ley que va a ser pues un hito en la historia del médico veterinario. En su trabajo del día a día y cómo se le ve frente a la sociedad y en la ley. Sí, todos los médicos veterinarios debemos estar unidos hoy más que nunca para poder coadyuvar a que la profesionalidad y la ética de nuestra profesión llegue al nivel superlativo que siempre ha tenido y que siempre debe tener.